No seas grosero, Cipriano. Ese soy yo. Oye, oye, a propósito. Ya sabes que va a ser el nuevo, el nuevo, el... Uy, te hablan. Ah, ah. Ya, ya lo sueño este gracioso. Pues sí, pues cómo no. Canal, ¿cómo estás? Tú tienes la culpa de todo. No, no, no. Todo es su culpa. Es que ahora ya no es acábatelo. Ahora es la mole y acábatelo. No, no, no. ¿Para qué te enojas, bebé? Él es la mole. Marquitos es el que te está arruinando la vida. Él es la mole. Marquitos es otra persona. Cipriano. Ese soy yo. Me mandan del futuro para decirte esto. ¿Te mandan del futuro? ¿A poco el futuro va a estar así? Bueno, nos hinchamos por la sal. No friegues. Mi abuelo, que fue cadete. No lo escuches, no lo escuches. ¿Qué tal es? Oh, cadete. Lo traigo con tu nuevo compañero. ¿Vas a ver, mendigo y entonces? Me dijo, el humor vendrá en un hombre de otro continente, blanco, de algún país como Rusia. Acércate a ruso. Acércate, yo sé lo que te digo. Ruso. Ruso. Hasta me aburriré la lengua ahorita que dije ruso. Oye, yo pensé que me iba a bufar. No, pues su abuelo dijo. O sea, prácticamente un abuelo bonito. Oye, y también que no traes cotorreo. Oye, y también que no traes cotorreo. Se ve. Jerry se quedó de aquí el lado. Méndigo Chino, revésate. Ya, güera, ya, hombre, ya. ¿Sabes qué, Choche? Tú tampoco traes cotorreo, fíjate Y estás abusando de este pobre ser que ya no luce, que ya no brilla, que ya no tiene gracia